¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Quiero ser libres, más libres, soy hora de hablar, es temor emigrar Quiero ser, quiero ver, quiero ir ¡Que se escuche, amor! No quiero regresar, no quiero volver Quiero ir, quiero ver La lupa de ti, que nada que me ¡Que se escuche, amor! ¡Que se escuche, amor! No quiero regresar Es de por ti que cambia Es hora de sentirme en libertad ¡Una más! ¿Cómo dice? No quiero regresar Es de por ti que cambia Es de por ti que cambia Quiero sentirme en libertad Parecerme en libertad ¡Una más!